¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? La comunidad internacional y sobre todo los órganos internacionales, los órganos como la OEA, Naciones Unidas, los gobiernos reciben una información sesgada, manipulada de nuestro gobierno y ello los lleva a tener posturas equivocadas en muchos casos cuando se trata de garantizarle al pueblo venezolano la vigencia de ese derecho fundamental que es el derecho a la democracia. La democracia en Venezuela hoy en día es gravemente limitada como consecuencia del desarrollo de una estrategia para sustituir el modelo democrático por un modelo de inspiración castrista que el presidente Chávez ha baptizado como socialismo del siglo XXI, que no tiene nada del siglo XXI, sino que sigue siendo el mismo modelo estalinista, socialista que conoció el mundo antes de la caída del muro de Berlín. Claro. ¿Por qué es tan importante que democracias apoyen a uno a otro? Porque no nada más aquí en Latinoamérica como menciona, pero también en Europa y en otras partes de este mundo. ¿Por qué en la medida en que las democracias y las sociedades que aman la libertad y que creen en el Estado de Derecho puedan crear anticuerpos para frenar las ondas expansivas de los autoritarismos, está curándose el sí mismo en salud? Porque siempre en toda sociedad tiene sus gérmenes autoritarios, siempre en toda sociedad surgen personajes que pretenden convertirse en una especie de mesías, salvadores, al margen de los pueblos organizados, de las instituciones, que las mismas sociedades tienen que darse para poder orientar su vida social, su vida económica, su vida política y cultural. Por eso las democracias están obligadas a crear esos anticuerpos. La Carta Democrática Latinoamericana, Interamericana, es un intento en esa dirección, pero aún tiene una serie de elementos estructurales que convierten en un momento determinado al sistema interamericano en un club de los presidentes y no en una defensa real de la democracia de nuestros pueblos. Por eso es muy importante observar lo que está ocurriendo en América Latina y compararlo con otras regiones del universo donde se logran acceder al poder gobiernos que luego que han sido elegidos usan las instituciones de la democracia para reducir la democracia, para impedir la convivencia civilizada, la vigencia de los principios democráticos y el caso de Venezuela y la forma como han venido exportando este modelo en algunos otros países de la región son un claro ejemplo de cómo se puede desvirtuar y destruir una democracia. Bueno, gracias, gobernador. La primera pregunta es simplemente qué tipo de apoyo creo que le gustaría recibir su delegación de este país, de ese estado, particularmente de la administración de Obama. No, realmente en primer lugar nosotros estamos convencidos que la situación de Venezuela, la violación del Estado de Derecho y de la Constitución Nacional tenemos que resolverla nosotros a lo interno, los mismos venezolanos y los mismos venezolanas. Sin embargo, tenemos que mostrar frente a la comunidad internacional, frente al mundo entero y en especial todo lo que es América, el continente al cual pertenecemos, las situaciones que se están presentando en el país. Sabemos igualmente los cuantiosísimos recursos económicos que el gobierno venezolano utiliza para tratar de que se vea una imagen de un gobierno respetuoso a la Constitución, de un gobierno que respeta la libertad de expresión, algo que no es así. Constitucionariamente vienen violaciones a la Constitución Nacional, violaciones al Estado de Derecho, violaciones a lo que es realmente una verdadera libertad de expresión, porque libertad de expresión no es que la gente hable lo que quiera, la libertad de expresión es dejar que las líneas editoriales de cada uno de los medios se permitan realizar, es algo que no se hace en Venezuela. Tener democracia no es ir a elecciones solamente, es elecciones transparentes, es respetar la propiedad privada, es respetar el cumplimiento realmente de una carta magna, de una Constitución, que es lo que viene violando el gobierno nacional. Creemos que al mostrar esto, y nosotros por supuesto en lo interno en el país, ir avanzando en la lucha social, en las gestiones de gobierno que estamos contrastando, gestiones regionales como en algunas gestiones del gobierno nacional. Claro, muy bien. Y creo que en eso es importante también que todas las democracias, no nada más en Latinoamérica, pero también en Europa, por ejemplo, en el mundo entero, que también represente, que valoren por qué la democracia es importante. Por supuesto, la democracia es el mejor sistema de gobierno que puede tener conocido, ¿no? No conozco otros, por lo menos en lo particular mejor que la democracia, que lleva tolerancia, respeto, justicia social, y donde realmente tenemos que ir hacia allá, a tener una más y mejor democracia en cada uno de los países del mundo. Lamentablemente en Venezuela se ha creado un know-how para algunos países de Sudamérica, donde va a un proceso electoral, se logra con votos, después viene una constituyente, después viene una nueva constitución, donde pasa por una reelección indefinida, y pasa por unas orientaciones que realmente a lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela no son fáciles. Pero hay que seguir luchando. Creo que más en generaciones a las cuales pertenezco, soy el segundo gobernador más joven del país, del estado más importante, el gobernador más joven electo, en el estado más importante de Venezuela como es el estado de Zulia, tenemos un compromiso no solamente generacional, sino compromiso frente a nuestro estado y frente a Venezuela. Gracias.